Hoy me voy de anécdota. Resulta que cuando yo decidí marginalizarme porque si vivía como un francés normal me volvía un pintor mediocre conocí a unos okupas en francés squatter o sea personas que se meten a vivir en lugares abandonados para solucionar su problema de vivienda pero en el caso nuestro no era solucionar el problema de vivienda sino de taller de tener un espacio para pintar para hacer escultura para hacer música para hacer teatro y decidimos bodegas antiguas que iban a ser demolidas para construir apartamentos de vivienda popular y destino en los que Tesla trabajaba antes de irse para Estados Unidos y resulta que nos metimos unos líos grandes afortunadamente nos apoyaron los sindicatos de artistas de Francia y vino toda la prensa yo salía hasta en primera página Le Figaro y nos sacaron artículo en Le Monde en casi toda la prensa de Francia inclusive en la televisión hasta en la televisión alemana fueron a filmar porque la cosa se volvió importante porque el problema era grave estaban acabando con los talleres y eso de acabar con la creatividad porque donde producen los pintores y los escultores y no hay espacio entonces en esas peleas fuimos a un evento que se llamaba licitaje nejo de sa del Estado General de las Artes y fue el ministro de Cultura Jack Lang entonces lo abordamos y le planteamos el problema y nos dijo no, no, yo les ayudo porque la pelea era con Chirac el cerdo el alcalde era el que nos estaba sacando y jodiendo pero en esa época estaba Mitterrand y con Mitterrand era más suave la cosa y Jack Lang pues era ministro de Mitterrand pasó el tiempo y no no sucedía nada y los pelados que estaban conmigo ni pelados que habían hasta viejos de 60 años cuando yo tenía 25 años y no no se movían y yo digo ya pero que pasa el niño sabe que vaya usted le dije si usted nunca pase pues yo y me fui para el ministerio con otro loco con un fotógrafo y llegué y bajaba un poco bonito a hablar con el ministro no, no, él no está él está en una hora lo consigue aquí al lado que va a dar una conferencia sobre arqueología entonces yo tenía un carnet chiviado de una universidad colombiana y entonces era periodista entonces me colé con ese man como él era fotógrafo le dije traiga la cámara y nos colamos y nos metimos a esa reunión entonces cuando se terminó la charla yo me le tiré al ministro los guardaespaldas pues me tracaron pero el ministro me dijo no, no, déjenlo entonces le dije al señor ministro pregunta que yo hago parte del colectivo Yamula que somos del problema del taller que fuimos expulsados y que usted nos prometió que nos iba a ayudar a conseguir otro taller y no ha pasado nada o sea nosotros vamos al ministerio y nos mamamos gallo y entonces el el man ya que me dice bueno, está bien pero usted ¿qué es aquí? esto es una conferencia de arqueología entonces le digo yo no, ¿sabe qué? lo que pasa es que el problema está volviendo muy bien el problema es de venir arqueología es de venir arqueología es de venir arqueología y entonces lo voy a ver pase mañana en la oficina y listo y no nos olvidemos el problema escucha casa fús